No puedo parar de recibir, sentir Este momento con quien está cerca Por las nubes, por tu espalda, no puedo parar Yo soy el mar, yo soy arena Yo soy cielo y lo que llaman estrellas Tú eres el sol, tú eres el mar Tú eres arena y lo que llaman estrellas No puedo parar No puedo parar de sentir amor Por todo lo que existe menos que lo ha destruido Por el vino, por el agua, por el fuego Por lo que llaman animales, insectos Por los ojos, por tu pelo, por las aves, por el suelo Por todo lo que existe menos que lo ha destruido No puedo parar de sentir amor No puedo parar de sentir amor Por lo que llaman plantas Por lo que llaman árbol Por lo que llaman bestias Por lo que llaman nubes Por lo que llaman clima Por los ojos que se muestran Por los bailes y por las velas que encendimos esta noche no puedo parar no puedo parar de sentir odio por quienes destruyen lo que amo destruyen lo que amo pero no puedo evitar sentir amor no puedo evitar sentir amor no puedo evitar no puedo evitar no puedo evitar no puedo evitar Gracias por ver el video